Comieron todos hasta saciarse, recordaba el Papa Francisco este domingo de Corpus Christi reflexionando sobre el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Antes de rezar la oración del ángelus, el Papa meditó sobre la Eucaristía, prefigurada, según el pontífice, a través precisamente de la multiplicación de los panes. En la Eucaristía, cada uno puede hacer experiencia de esta amorosa y concreta atención del Señor que recibe con fe el cuerpo y el sangre de Cristo, no solo mangia, sino que viene saciado. Mánciar y ser saciado se trata de dos fundamentales necesidades que en la Eucaristía son apagadas. Adorando el cuerpo y el sangre de Cristo, le pedimos con el cuore, Señor, dame el pan en el cotidiano para ir adelante. Señor, saciame con la Tua presencia. Concluida la oración mariana, el Papa recordó el conflicto en Miamar y el sufrimiento del pueblo birmano. Y unha ancora dal Miamar, il grido di dolore di tante persone a cui manca l'asistenza humanitaria di base e che sono constretti a lasciare le loro case perché bruciate e per sfuggire alla violenza. Y tras los saludos a los grupos en la plaza, el Papa, una vez más, recordó la guerra en Ucrania para concluir con un interrogante. Y no nos olvidemos el maturado pueblo ucraniano en este momento, el pueblo que está sufriendo. Y no nos olvidemos el maturado pueblo ucraniano en este momento, ¿qué hago yo hoy para el pueblo ucraniano? ¿Preguntas dirigidas esta vez no a los dirigentes políticos, sino a cada uno de sus fieles? Saluto los estudiantes.